¿Letra 2? ¿Letra 2? Seamos sinceros, 20 millones de dólares es más dinero del que esa gente ha soñado jamás. ¿Ve? Eso sí que me cabría. En primer lugar, desde las objeciones tenemos más de 400 demandantes y, seamos sinceros, todos sabemos por qué hay más. Puede que no sean personas sofisticadas, pero saben dividir. Y 20 millones de dólares se quedan en una mierda cuando se reparten entre todos. En segundo lugar, estas personas no sueñan con hacerse ricas. Sueñan con poder ver a sus hijos nadando en una piscina sin preocuparse si les tendrán que hacer una esterectomía a los 20 años. Como a Rosa Díaz, una clienta nuestra. O por si tendrán la columna deteriorada, como Stan Bloom, otro cliente nuestro. Así que antes de que vuelvan aquí con otra oferta de media mierda, quiero que piense detenidamente en lo que vale su columna, señor Walker. O en lo que usted esperaría que alguien pagara por su matriz, señorita Sánchez. Y entonces saquen su calculadora y multipliquen ese número por 100. Todo lo inferior a eso es hacernos perder el tiempo. Por cierto, hemos hecho traer ese agua especialmente para ustedes. Es de un pozo de gingle. Creo que esta reunión ha terminado. Desde luego que sí. Hola, chau ! ¡Más me puedes ver el menos para todos losEmilian Cliff y la Prod perfectly! Más me voy a dedicar alائju.